Mira, mi amor, ¿no te parecen una ternurita? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ahora sí, niños huérfanos, ustedes no me van a arruinar mi vida con mi mujer. Ahora mismo se me largan de aquí. Yo mismo los voy a llevar a un lugar bien lejos. ¿Y mi hermanito? Bueno, ya veré cómo me deshago de él después. ¿Dónde están los niños? No sé, mi amor, yo salí justo al momento que tú saliste. Me llamó el jefe, tenía que entregarle unos papeles. ¿Qué? ¿Pero dónde se? ¿Por qué se fueron de la casa? ¡Luis es malo! ¡Nos abandonó fuera de la ciudad! Sí, mamá. No, no, no sé de qué hablan. ¿Qué les pasa, niños? Nos abandonó. Disculpen, no la quisimos asustar. Tranquilo, niños. Ya estoy bien. ¿Señito, nos puede comprar estas sobollitas? Es que tenemos que terminar de vender. O si no, nuestra tía nos va a castigar. ¡Comprenos, por favor! ¿Castigarlos? Pero, ¿qué clase de persona es tu tía que los castiga? Ustedes son unos niños que merecen jugar, reír, irse a la escuela, como todos los niños normales. ¿Y ustedes viven con su mamá? Mi mamá falleció hace poco. Así es, mi mamá falleció cuando mi hermanito nació. Perdón, no quise recordarles ese momento triste. Bueno, aquí tienen dinero para que se ayuden en algo. Muchas gracias, señor. Disculpe, una pregunta. ¿Tal vez necesita a alguien que le ayude en casa? La verdad, no. Bueno, ya tengo que irme. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué es un bebé? Sí, es un bebé. Cuídense mucho, niños, ¿sí? Gracias. Adiós. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esos niños? Es que tenemos que terminar de vender. O si no, nuestra tía nos va a castigar. Cúmplenos, por favor. Mi mamá falleció hace poco. Así es, mi mamá falleció cuando mi hermanito nació. ¿Qué es un bebé? Sí. ¿Tal vez necesita a alguien que le ayude en casa? La verdad, no. Ay, Dios mío. Qué triste y vacía que me siento. ¿Qué será de mi vida, señor? Ay, pobrecitos esos niños. Son los niños del otro día. Niño, niña, niño, despierten. ¿Usted qué hace aquí? Yo les pregunto eso a ustedes. ¿Qué hacen aquí, durmiendo en la calle? Es que no tenemos a dónde ir. No queremos regresar donde nuestra tía. Ella es muy mal. Sí. Ay, Dios mío, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Por eso creo que es que a mí no me permite tener hijos. Pero vamos para que vivan conmigo en mi casa. Yo voy a cuidar de ustedes. ¿En serio? Sí, sí, sí. Presen al bebé. Sí. Dios mío. Este bebé tiene... Tiene fiebre. Tiene mucha fiebre. Hay que hacerlo atender. Vamos, vamos, apúrense. Coman, mis amores, que hoy es un gran día. Iremos de compras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. No tienen que agradecerme. Lo hago con mucho gusto. Es Luis. Mis amores, ustedes sigan comiendo, ¿sí? Yo voy a abrir. Luis, ¿volviste? Estefi, mi amor, no sabes cuánto te he extrañado. Yo vine a pedirte perdón. Estoy muy arrepentido. Fui un tonto en quererte cambiar. La verdad, eres una mujer que vales oro. Yo quiero que me perdones y me des otra oportunidad. Yo te amo. Yo también te amo, Luis. Y claro que te perdono. Porque todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad. En serio, mi amor. Muchas gracias. Sí, mi amor, pero... Pero pasa que quiero presentarte a unos angelitos que llegaron a mi vida. Pasa, mi amor, pasa. ¿Qué? Sí. Pasa. Ven. Mira, mi amor. ¿No te parecen una ternurita? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué pueden dejar de ya hacer ese ruido? Estoy trabajando. Mis amores. Mamita. Siéntense, mi amor. Voy a salir un rato al centro. Tengo que hacer algo con mi abogado. Porque quiero que ustedes sean legalmente mis hijos. Sí. ¿Es en serio, mi amor? Sí, mi amor. Ya lo decidí. Y... Pero no sé cómo hacerlo. Lo voy a averiguar hoy. Mi amor, tú me apoyas, ¿sí? Sí, sí. Claro que sí. Ve con cuidado. Yo me quedaré con los niños. Y como tengo trabajo, pues me quedaré en la computadora. No hay problema. Ve y averigua todo, ¿sí? Está bien, mi amor. Mis amores, pórtense bien, ¿sí? Y por su hermanito, no se preocupen. Sí. Que yo regreso lo más pronto que pueda. Sí, ahorita. Mi amor. Besos. Los amo. Gracias. Ya regreso. Ahora sí, niños huérfanos. Ustedes no me van a arruinar mi vida con mi mujer. Ahora mismo se me largan de aquí. Yo mismo los voy a llevar a un lugar bien lejos. No, no. Y mi hermanito. Bueno, ya veré cómo me deshago de él después. Pero por lo pronto se me van. ¡Vamos! ¡No, por favor, no! ¡No nos lleven! ¡No! ¡No nos lleven! ¡No! Aquí se van a quedar. ¡No, no! ¡No, señor! ¡No! ¡Aquí se van a quedar! Espero no volverlos a ver más nunca. ¡No, señor! ¡No nos lleven, por favor! ¡Señor! ¡No nos lleven! ¡Adiós! ¡No nos dejes! ¡Quiero ver a mi hermanito! ¡Ahí se quedan para siempre! ¡Señor, no! ¡Por favor! ¡No nos dejes! ¡Adiós! ¡Señor, no! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Tranquila, hermanita. No estamos tan lejos de la ciudad. Nos tocó caminar. Bien, mamita. Pronto vamos a ver a mamá. Y a nuestro hermano. Amores, mis amores, ya volví. ¡Luis! Los voy a llevar al parque, niños. Luis. Amor, ya volviste. ¿Cómo te fue con los abogados? ¿Dónde están los niños? Eh, no sé, mi amor. Yo salí justo al momento que tú saliste. Eh, me llamó el jefe. Tenía que entregarle unos papeles. ¿Qué? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? ¿Cómo los pudiste dejar solos? Ay, yo confié en ti. Tengo que salir a buscarlo. A ver, Estefi, ya basta. Desde que llegaron esos niños, lo que has hecho es ignorarme. Yo soy tu marido. El que tienes que prestar atención es a mí. ¡Cállate! No quiero escucharte más. Ahora me doy cuenta qué clase de persona eres en realidad. Y quítate que me voy a pasar. No parece, Dios mío. ¿Dónde seguirías? ¿Hasta cuándo vas a estar buscándolos, Estefi? Ya te dije, quizás, y se fueron por ahí. Los está buscando hasta su verdadera madre, quizás, y se fueron con ella. Ay, ya te dije que ellos son huérfanos. Ah, perdiendo el tiempo buscándolos. Ay, esperemos un momento más. Por favor, tenme paciencia. No, no, mira. Mejor vámonos, vámonos, ¿sí? Ya. Luis, mírate. Vámonos, ya, ya. Seguramente... Vendrán más tarde, los conseguirás luego, ¿no? Vamos, vámonos. Esperemos un momento, esperemos un momento. ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! Mi amor, ya se fueron, ya se fueron. Ven, mejor vámonos, ¿sí? No, yo sé qué es tan... ¡Mamá! ¡Mamá! Mamita, nos extrañamos mucho. Pero, ¿dónde se...? ¿Por qué se fueron de la casa? Luis, es malo. Nos abandonó fuera de la ciudad. Sí, mamá. No, no, no sé de qué hablan. ¿Qué les pasa, niños? Se abandonó. Tuvimos que correr mucho. Luis, ¿cómo pudiste? Pero, ¿qué clase de hombre eres? ¿Por qué hiciste esto? Quiero que te largues de mi casa. Y no vuelvas nunca más. Porque yo no pienso seguir viviendo con un monstruo como tú. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Qué cruel eres! Y no pienses decir nada, porque no te voy a creer absolutamente nada. Porque prefiero quedarme sola antes que estar mal acompañada. ¿Con qué esa tenemos, Estefi? ¿Que prefieres estar con esos mocosos que conmigo? Está bien. Yo me largo. ¡Pues lárgate! Y me voy en el carro. Quédate con ellos. No me interesa a fin y al cabo. ¿Están bien, mis amores? Sí, mamá. ¿Está bien? Tranquilos. ¿Qué pasó? ¡Niños! ¡Porque no les los encontré! ¡Suéltelo, señor! ¡Suéltelo, señor! ¿Qué hacen con esta desconocida? Mamita, no permitas que esa señora nos lleve. Sí, mamá, protégenos. Mamita. ¡Ay, qué niños para tontos! Si su mamita está a 10 metros bajo tierra. ¡Cállese la boca, señora! De seguro usted es la tía que maltrata a estos pobres niños. Mujer sin corazón. Pero eso sí, ni se le ocurra quitarmelos. Porque le juro que le mando a la cárcel por maltratar a estos pobres niños huérfanos. Miren, por mí no hay problema. Por mí puede quedárselo. Al fin y al cabo, que para mí son un retorbo en mi vida. ¡Fuera de aquí! ¡Espantapájaro! Tranquilos, ya todo pasó, mis amores, ¿sí? Yo les voy a cuidar. Nadie les va a hacer daño. Vamos, vamos, mis amores, vamos a ver un taxi por aquí. Si Dios no te da la oportunidad de ser madre, adopta un hijo abandonado por sus padres o huérfanos y recibirás muchas bendiciones por Dios, ya que sólo un corazón puro y sincero puede amar a un ser que no lleva su sangre.